Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de los más buscados. En esta misión tenemos que infligir daño a oponentes desde dentro de un arbusto o un montón de hojas. Ahora os mostraré cómo podéis hacer esta misión de forma muy fácil, pero más de que nada, si sois nuevos por mi canal, pues os recomiendo que os suscribáis, que de esta forma ayudéis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a hacer la misión. Vale chicos, para esta misión lo que tenemos que hacer básicamente es buscar un arbusto y que esté cerca de jugadores. Por ejemplo, nos traemos a expodores. Y aquí tenemos un martillo, pues nos dirigimos rápido básicamente hacia el arbusto. Y desde el arbusto, chicos, lo único que tenemos que hacer es buscar a los jugadores, ¿vale? Y por ahí va corriendo. Vaya fallo, el mío. Y bueno, lo podemos infligir desde aquí. Mira, así gente, listo. Y misión completada, ¿vale? No tiene realmente ningún misterio. El misterio básicamente es encontrar un arbusto y que esté cerca de jugadores. Por tanto, la misión puede ser un poquito compleja, pero bueno, también tenéis la opción de poderos esconder dentro de un arbusto y esperé que vaya pasando, gente. Por una zona sobre todo de esta que está cerrando la tormenta, tal. Por este tipo de zona de aquí podéis hacerlo fácilmente. O también podéis llevaros un arbusto portátil y cuando veáis jugadores, tiradlo. Debería contar sin ningún tipo de problema en la misión, ¿vale? Pero, como no lo he podido completar de esa forma, no os lo puedo decir. Así que nada más, gente. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un like, suscribiros al canal y recordad siempre, utilizad el código sin sangre en apoyar a un creador. De nada más, chicos, hasta el siguiente vídeo. Adiós.